Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft sobre el 1.7 Motos con mods, Waka Island, sepiciono número 42 y tal, y acabo de tomar una captura de pantalla, no sé por qué en vez de presionar F1, presiona F2, y tal, y bien, estaríamos aquí, justo en donde está la zona de este esta sala para ver al exterior del bunker, y tal, estuve construyendo la parte de acá, a ver, eso lo bajo por aquí ya construí esta parte, la que lleva esta arcilla endurecida de color negro con esencia obsidiana, que es igual de ahora que este obsidiana y tal y aquí pues ya hay cristal de obsidiana, así que no puedo pasar para allá, se me metió uno de estos tipos, creo que está por fuera, verdad si está por fuera, entonces lo que quiero hacer es seguir construyendo aquella parte, solo que tengo que ver bien cómo está el mecanismo de aquí, para usarlo en aquel lado, y tal, eh, bien, ok, empieza en el, eh, dos pistones ya, 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 ya lo tengo, este tipo, muy, este tipo si empuja bien, eh, por cierto, siempre que juego acá y no se me olvida que tengo que bajar el volumen al, este, a los auriculares y tal, y me caigo, eh ok, 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 es que no puede ser, es que no puede ser, en serio, esto es de broma entonces, empezaría a ver, a ver, a ver, es por aquí, este, ¿en serio tengo que quitar eso? ah, bueno, pues no es tan difícil, ah, ok, ok, eso no lo sabía, es que realmente no me he equivocado mucho con esto de, este, la arcilla, así que no sabía que tiene la dureza de la obsidiana, pero igual es, es bastante fácil de quitar, así como una arcilla cualquiera, entonces voy a quitar todo esto sectando con esto, puede ser, eh, entonces debería poner, hmm, creo que es que me lleva mucho esto debería quitar o chirico, podría poner otros, para que tvs, chíveres, esto se ve muy brillante, no a ver, tengo miedo, voy a seguir poniendo esto para que, es prácticamente, el mismo mecanismo, sólo que la palanca en vez de tener la de aquel lado justo de aquel lado, la va a tener por este por aquí tengo si tengo piedra bueno, de hecho tengo esto que nomás me está quitando el espacio así que lo voy a quitar, sigo con esto a ver, con esto cheeders se ve un poco raro voy a poner chocapit, cuáles son estos igual se ve muy brillante es lo de siempre, es que aquí afuera no puedo usar esto de los cheeders porque me molesta mucho estos, cuáles son los que se ven los curas igual y me va bien igual se los por un momento así que, no es como que me moleste mucho, y ahora pongo esto por acá, ahora vi que empezaba por aquí creo, igual me lo estoy jugando, estoy poniendo 7 empezaba aquí y luego aquí no y luego aquí sí y luego aquí no y luego aquí sí y luego aquí no y luego aquí no y luego aquí no y ok 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 ok, ajá ok ok ok, me estoy dando cuenta que no tengo justo de estos tendré que ir a comprar ok ok, voy a quitar esto voy a ir a comprar de estos y como voy a entrar buena pregunta creo que voy a tener que salir como harás voy a tener que salir por aquí entrar volando ah, el fuerte tal ah, nada más que con estos cheaters se ve muy raro esto de la ok ok ok, aquí está ajá voy a comprar 64 y lo vendí otra vez porque si no me ha pasado lo mismo dios siempre, siempre, siempre me ha pasado lo mismo siempre y no es cosa de una vez es cosa de tomo este ok ok es que ya si lo vendo de nuevo le hago muy triste muévete no, lo que si todavía le iba a matar es por acá es por acá, verdad esas conchas ok 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 comprar, comprar ¿por qué? ¿por qué le doy abajo? ah, no puede ser no, es que esto no puede no puede estar pasando ah me faltan dos pero es que si quito esto voy a interrumpir ven, voy a quitar esto y por si acaso voy a tomar otro los voy a separar ok ok no me puedo equivocar tres veces en un capítulo con la misma cosa es que es algo muy sencillo no sé por qué siempre me equivoco no sé dónde queda el tipo acá ok voy a comprar tomo esto 74 pues cambio por mmm ¿qué me está quitando espacio? esto ok ok y se murió el pobre o lo meto lo quecito y no importa tengo que regresar rápido a aquel lugar y este reparar todos los daños que cause en mi este estupidez vamos por aquí esto por acá por aquí va uno está apuntando hacia allá y está apuntando hacia allá ok entonces ya podría poner en esta zona este hacia acá, este hacia acá, este hacia acá, este hacia acá, este hacia acá y ahora aquí tendría que añadir uno más bueno igual veo que esto se ve muy oscuro, a ver los vectores ya no se ve tan oscuro apuntando uno hacia acá y uno hacia no creo que este sea hacia acá y este así y ahora esto hacia allá y por aquí hay una división donde pongo una antorcha de resto, una antorcha de resto, una antorcha de resto y ahora pondría esto por aquí, si se está grabando ok me acaban de interrumpir este sigue con esto, si se estaba grabando, si lo estaba viendo eso justo cuando me empezaron a interrumpir en sobrepreso ok ok, entonces pongo esto por aquí, 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 esto por aquí y después esto y ya se deberían de activar todos absolutamente todos, absolutamente todos, exacto ahora esto para desactivarlo, tengo que poner justo aquí debajo esto es que lo tengo que hacer tal como en aquello puse justo debajo y después tres y en uno de esos está un repetidor o sea, bien, eso es lo que quería ver uno más, uno más y después tres uno, dos, tres y sube, y sube, y sube, tiene que subir hasta aquí con esto debería de, aquí creo que también va un repetidor estoy seguro pero me conozco así que sé que seguramente puse un repetidor ahí y aquí otro y ya con esto, esto se desactiva vale eso lo activo no, no ok, ahora pongo esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí ah, no, no, prácticamente esto es como un tutorial mmm bueno, más o menos este, dos ok, ahora, aquí en los laterales los voy poniendo para que no se vea feo ¿por qué? pero que diablos adentro tengo que poner golems enserio ta 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 igual podría poner una trampa de magos para los mobs curiosines que se meten bueno, bueno, esto no debería poner otro ahí porque ahorita solo me va a estorbar ok, ahora pongo esto por aquí y esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y esto por aquí ajá entonces ahora solo faltaría hacerlo de encima mmm pongo esto en el dos pongo ok, voy a ocupar dos la, 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 la la, 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 la ajá prácticamente eran hasta, sí, era hasta aquí y ya, aquí tomo otros dos y aquí sigo construyendo esto y aquí otros dos y aquí otros dos ajá, ahora aquí en el primero va estos pistones sencillos sencillitos sencillitos y aquí los otros pistones y aquí los otros pistones tomo este pongo tomo este y se prende aquí por qué no se ya, por qué, ah pensé que uno ya estaba activo y nada quedó posible vuelo aquí al final resulta que sí fue muy útil esto de poder volar y tal que yo pensé que nunca lo iba a utilizar porque dije no pues es que es mucho sería mucha ayuda pero realmente sí lo estoy utilizando y pues sí es algo bueno este porque eso me permitió construir pues prácticamente todo este búnker para los que no sepan por qué vuelo es porque la armadura vuela ok o sea es bastante difícil de hacer pero una vez que está hecha vale totalmente la pena ajá voy a bajar un poco el brillo de la pantalla que me está cebando ok a ver esto por aquí y esto por aquí no sé si se escuchan si se escucha a mis vecinos gritando como locos es que están mal de la cabeza los pobres igual y no me va a alcanzar una arcilla para ahorita a menos que tengo un stack más sí tengo un stack más esto fue lo que me salvo bueno estos dos que puse ahí realmente sólo están sólo estoy desperdiciando recursos pero si no los ocupa ahí los voy a dejar ajá y ahora sólo tendría que poner el mecanismo de acá que es prácticamente el mismo de acá ok y empieza aquí lalalala aquí 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 y aquí y el otro empieza acá ok aquí también sigue esto lo quito, solo lo tomo, más piedra roja por aquí, y aquí, y aquí un repetidor y aquí otro repetidor, y aquí el repetidor, 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 por aquí, pues por aquí ante el mismo, repetidor, 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 ok, ahora aquí hay una pequeña división, una pequeña división, donde me va a faltar, este, piedra, bueno, igual lo podría hacer con esto, no sé, quizás tenga que ir abajo, digo, a mi casa, me podría comprar piedra, digo, ya que estoy en ello, porque no compro piedra, bueno, esto no, 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 voy a ver, el primer cofre que me encuentre, este, lo voy a robar, que igual son, en aquel cofre, es verdad, si, yo voy, yo voy, Dios, es que, en que estoy pensando, según yo no tengo piedra, 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 si, 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 y yo que me estaba preocupando por ahí, en primero voy a hacer la de custom, y después voy a hacer piedra, para no despreciar recursos, voy a poner este, y después sigo con esto, ahora, aquí, hay una división, donde pongo un repetidor, o sea, esto lo quito, y este es el dato que se da, este debería de tenerlo, y, aquí, ya empieza a subir, sigue subiendo, no, se supone que tenía que hacer igual que en la otra, pero, así igual también puede funcionar, ok, es que no quiero estar viendo todo el, en todo momento como, como es el otro, aquí otro repetidor, aquí esto, vamos a ver, pero el repetidor va hacioso con eso se baja, ¿no? entonces aquí tendría que empezar a poner esto, esto en el 2, esto en el 3, esto en el 4 y yo creo que si me apuro se iba a terminar en este episodio al menos esta sala, ya después le podría poner unos sofás y tal, por mientras esto aquí me acaba de dar un tirón este, de hecho me va a ver, 200 y muy de 13 veces decía mucho que no veía eso de la consola, quito esto, es que ese es el problema con esto si lo pongo en un lado en el que no va que el rojo tardo mucho quitándolo pero bueno, aquí dentro no me puedo equivocar mucho realmente ya debería cerrar este, voy a salir por aquí, ese es el problema voy a salir por aquí ahorita quito esto, porque estos tipos me están esperando ok, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 aquí abajo o si alcanza vale, es que si no iba a tener que dar eso es que el cristal este de glowstone acá da otro tirón es que no se si graba, porque a veces cuando me da un tirón deja de grabar automáticamente este programa, no es porque también ha pasado muchas veces y es molesto de hecho justo ahorita este, me estaba acordando de la vez que según yo estaba grabando y tal y nada que este solo estaba grabando el audio fue terriblemente decepcionante o sea como que me puse triste ese día porque según yo me había quedado muy bien el episodio y realmente no se había grabado nada fue así como ay de los pocos episodios que me han salido bien realmente y para esto ven ahora quien quiere venir a conmigo hemos activado eso el magneto lo dejé activo en el episodio pasado y ya se estoy ven ok ahora ya con eso podría poner los shaders estándar se puede decir ahí si pobre poy a ver me voy a poner en pacifico para quitarle las flechas estas no se quieren quitar ¿sabes? ese pollo pobrecito porque cuando yo cierro aquí se va a morir aún ahora por acá también cierro acá no lo que pasa es que no debo ver porque siempre que veo dios no le voy a cerrar esta si siempre que veo pasa algo malo este y tal se me cierra maica esa esa zona ajá pues prácticamente así sería cerrado y tal mira una araña esa araña también la voy a matar es este que no es que no hay que hacer quedó dentro dios que feo que se va de noche se vería mejor por ejemplo que yo vengo aquí y que hace mucho que no veo la luz del sol entonces vengo por aquí abro esto me da tengo unas FPS este abro este otro y por aquí puedo ver afuera ya tal es que eso mola bastante no 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 sé de hecho será así ajá ven que se ve super genial y aquí arriba igual y tal pues prácticamente esto sería todo espero que les haya gustado que me dejen en comentarios las recomendaciones y tal que siempre les digo que yo los leo voy a seguir construyendo las siguientes salas este tipo me cae mal así que voy a seguir creo que como solo es de uno no sé si voy a hacer las siguientes salas que todavía me faltan y tal para pues para terminar el munker que realmente era un pequeño proyecto y se extendió bastante si pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado a noticia este minecraftiana y tal si hasta la próxima adiós que genial quedó todo mira ese tipo es una bestia el diablo el inframundo que me quiere matar pues no me importa me 2 2 2 2 3 2 2 3 2 Gracias por ver el video